Música 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 Para el sepulcro amanecer Cuando no está oscuro y vio nos agitado del sepulcro De hecho correr Y después estaba Simón Pedro y otro discípulo, cuando quería Jesús, se les dijo. ¿Por qué buscáis los muertos donde vive? No está aquí. Ha resucitado. Los dios del sepulcro, deseo todo esto a los 11 y a los demás. María Magdalena, Juana y Mariela de Santiago y sus compañeras, contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y nos lo ascriyeron. ¡Gracias! 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 ¡Que viva Jesucristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Jesús el triunfador! ¡Viva! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya!